y a ver cuando las dos arriba y esta es blanca y este si esta curioso porque este yo casi no lo habia visto no lo habia visto este y esta dura mucho verdad si, empieza a florear en noviembre como se llama esta? yo le digo el desierto el desierto? si el desierto y este si es mulato verdad? este es el mulato el mulatito esta bonita cuando agarro lo he hecho tierra, he hecho toda esa basura, piedrita pero las gallinas no lo vuelven a pasar y a este como le dicen? este se llama capullo? chino? china china? si a que china se llama? si, china esta bien bonito si este es orégano verdad? si, orégano este es orégano el árbol de orégano el árbol de orégano aquí esta esta lleno de semillas esta lleno de semillas esta lleno de semillas todo esto? florella? si, florella orégano ahí, ahí el trago pateando ahí está ahí está el Gracias.